Música Alguna parte de Bolivia Che, ¿qué hacemos acá? Ya llegó Oye, loco, ¿qué pasa? Es un helicóptero Che, no me digas, pensé que era tu hermana Oye, loco, ¿me puedes explicar por qué rayos hay un maldito helicóptero aquí en Bolivia? Lo van a robar ¿Te puedes callar? Aparte, también sería lo mismo si estuviéramos en México Y si se pregunta, ¿por qué rayos hay un helicóptero aquí? Bueno, es para dejar a un nuevo integrante para el equipo Qué bueno, un nuevo integrante, ya estoy harto de estos idiotas Se me olvidaron las croquetas ¿Croquetas? Ya falta poco para que ustedes vean al nuevo integrante del equipo Falta poco Compay, cuando usted se refiere a las croquetas, ¿se está refiriendo a la comida de perro o a la comida de tu mano? Creo que se refiere a la comida de tu mano Ni que fuera perro Tato ¿Tú qué opinas? La verdad me importa una mierda El nuevo integrante del equipo Pendejos ¿De qué es lo que están hablando? De hecho, él es usuario de Stan Y se llama El Pendejo El Pendejo ¿Qué pelotudo ha de ser para ponerse ese nombre de mierda? ¿Quién es el mamahuevo que me andas diciendo pendejo? ¿Qué? Boludo, nadie te está diciendo que eres un pendejo No sé Simplemente te quería asustar Quería ver lo pájaro que eres Explícame, ¿cómo que pájaro? Te dijo Gay Qué intriga Espero que sea una madura bien sexy Ya llegó al que no esperaban Llegaron justo a tiempo Abuelo ¿Por qué rayos el de la derecha se parece tanto a mí? Creo que ya lo sabe Que no lo sepa ¿De qué hablas, Yotaro? Yo no veo nada ¿Cómo de qué no? Ya te lo voy a decir la verdad, mijo Yo soy tu verdadero padre Pero no puedo estar contigo porque ya estoy chambeando ¿Qué? De seguro en esta parodia van a incluir a un paraguayo Sí, de seguro es eso ¿Paraguayo? Yo escuché que era uruguayo Ya le iba a presumir de que Argentina es campeón del mundo Che, de seguro sí es uruguayo Y se está escondiendo el muy pelotudo ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Explícame Espérate, hijo de puta Si fuera tú no lo tocaría Polnareff, deja eso Ni yo sé qué es eso Mi líder Yo sí sé qué es eso Che, sí sabe Cutame ¿Qué es eso? Es un perro Un chucho, digo un perro Quitámelo, quitámelo Te vi decirlo desde un principio De que se trataba de un perro El diablo, mi loco Si es cierto, Polnareff, Polnareff Quítatelo, el perro está en celo Antes de que se ponga delicado El perro de mierda Tiene la poronga en mi boca, boludo ¿Qué hago?